Y realmente, para convivir día a día en este mundo que estamos, tengo que ser un poco más hipócrita. No sé si va a sonar como mala persona, pero se benefició con lo que yo invertí. Hola, ¿qué tal? Sin tereré, no vamos a sobrevivir este verano, le aviso. Porque el alcohol, la bebida alcohólica deshidrata. El tereré tampoco hidrata tanto, pues hay que tomar tereré y agua. Lo más importante, en primer lugar, agua. ¿En segundo lugar tereré? A la noche algo más ruso. Así que, hay que hidratarse en este verano que se viene con todo. El día de hoy. El día de hoy. El día de hoy en lado. Y eso, hago porque me entregan sucia la tablet. Ahora estás feliz, pero con tu olor se quedó. ¡No! El día de hoy en lado. Viene mi amigo. Él es mi café. Viste que está tu amigo. Después está tu café. El café es más que un amigo ya. Porque es más confianza. O sea, viste que antes se decía mejores amigos. Y el café ya creo yo que he considerado ya mejores amigos. Está en la línea, está en la línea de mejores amigos el que es café. Porque ya hay mucha confianza. Y cada día hay menos café. Cada día. De los café que tenía, va bajando también. Las redes sociales están mostrando más de lo normal. Bueno, él es empresario. Operador de radio. Conductor de radio. Conductor de televisión. Es gastronómico también. Está en el rubro de gastronomía. Hace la marinera más rica. Yo probé mi vida. No, no, no. Él te vende. No te va a traer. Para. Con todos ustedes. Con nosotros. Y con BD2. ¡Amen! Bienvenidos a otra edición de Lado B. Señoras y señores. Con todos ustedes. Héctor Ramos. pero está a que se debe esta convocatoria para la igualdad de preguntas rápidas para marina o milanesa realmente me gusta las dos cosas por la marinera cual cual es tu mayor miedo que me miras hay muchas cosas por realmente tengo miedo de enfermar de enfermar de tiempo al menos este bichito que viene complica todo el organismo hay que cuidar como sería como sería un sábado de noche perfecto para hr y realmente y ganando mi querido olímpia como ya baila música reto que es lo primero que te fijas en una persona realmente es tu carácter si tiene carácter y no y por haber un héroe si pudieras tener a un celebrity a una celebrity como pareja a quien elegirías como pareja como amigo como pareja como pareja no te decidí por nadie sabes por qué puedo extenderme porque muchas veces muchas veces la celebridad también no es lo real claro y entonces prefiero enamorarme de gente real que algo que venga somos falsos hipócritas hipócritas eso somos no quiero tirar mala onda vendemos una mentira al igual al igual al igual que los políticos igual le vota igual lo miran igual lo escuchamos lastimosamente 99% no quiero que me tomen a malo mi colega o gente que está en los medios ven una cosa que no es la gente realmente ya muy poca gente sincera muy poca gente la tele es una cosa somos poco lo sincero somos poco que harías si te intercambias de cuerpo por un día con la persona que odia ponerle no le aguanta a o no me aguanta a mí y un día sos bicho que harías el cuerpo se puede arreglar pero la forma de este hay que pulir me está hablando a mí de un ejemplo no pero como hablamos así que no conocemos bien y por ahí la vida cambia yo manejo dicho river y vamos a necesitar ramos y obviamente el pueblo de lo llevo en cuenta el carácter que lo que va a que quería hacer cuando era chico y realmente fútbol y fútbol y fútbol y fútbol y fútbol y fútbol la chaleca y defensa a la goleado acá tuve la chaleca y defensa minuto y cuajen vamos a ver cinco minutos tu lengua acá afuera nada de estado elegí sólo una opción para dedicarte el resto de tu vida todas las opciones son tres bailarín del baila conmigo paraguay ser directivo olimpia o ser presidente de paraguay ser directivo de olimpia hay que alinear a esos jugadores hay que alinear hay que alinearle hay que exigir más cortito hay que tener y justificar lo que gana si pudiera cambiar algo de vos que sería pues tenemos una cosa que cambiar para tu gusto puede ser pero realmente acepto como dios me dio no 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 pero pero reconocer a que tener que cambiar me voy a ser humilde carácter físicamente carácter con tu física no me voy a meter y realmente para convivir día a día en este mundo que estamos hablando mucho ya estamos hablando bueno señor héctor ramos soy el policía de fotos nos podría mostrar la foto número 15 de su galería de fotos la número 15 número 15 de cuál de mi álbum o de cuál de tu álbum o de instagram no tu álbum o de tu foto que sacaste de tu foto que sacaste mi ángel claro número 15 puede ser no no y no ah hola yo hubiera respondido el cariño de la gente porque eso no se puede comprar y lo malo los políticos compran el cariño yo no puedo comprarlo, no tengo plata y lo malo nunca da el gusto a todos no le da el gusto a nadie te doy tres nombres y me responde con lo primero que se te venga a la cabeza una adjetiva, lo primero que se te venga a la cabeza Patricia Agüero Vivi Figueredo Reymundo Fernández Oportunista Oportunista Salud Yo soy tipo político, soy amigo de todos ni enemigo ninguno Saluda Reymundo, mi amigo No te conviene que te pones enemigo, nadie va a venir a cuanto tienes que llevarte bien No, pero yo soy más amigo de todos ¿Qué es lo más raro que haces cuando estás solo? No, no hace falta esta pregunta De verdad, le digo Cuando estoy solo en mi casa O cuando no, no, no Yo ¿Eh? ¿Vos? ¿Vos qué haces cuando estás solo? Sí, estoy con mis cachorritos Comparto ahí con ellos Sí, pero eso cuando no estás solo, está con un animal Sí, pero no Solo, solo Solo en tu habitación, ¿qué haces? Mayormente veo fútbol, cualquiera que sea partido que ya se emitió Ok Eso me hace pasar el día Eso es lo raro que hace cuando estás solo, que no es raro, es fútbol, ¿verdad? Bueno, tu ex te está llamando ahora mismo Sí, con esa No, no, creo que me llame porque nunca tuve Yo sé que tuvo y va a responder Tu ex quiere volver, ¿qué le respondes? ¿Modelo o alguien que tuvo relaciones conmigo? ¿Alguien que tuvo relaciones contigo? Y realmente Este lado, ella se mueve este miércoles y el siguiente Terminamos el año Dos partes Una biografía Y realmente nunca digo nunca Pero lo que ya comillas lo quiero volver a probar Porque por algo, porque por algo ya no seguimos Bueno, está mal oler allá ¿Y qué es? Yo no lo voy a decir nunca Si tuviera que empezar un culto, ¿cuál sería el objeto de adoración? O sea, el culto al tereré Puede ser una guampa ¿Cuál va a ser la temática y cuál es el objetivo? Hay muchas cosas Una, compadre, una ¿A qué se dedica tu culto? Una cosa Hay muchas cosas pero quiero redondear Yo creo mucho en Dios Me gustaría realmente Que las personas sean menos falsas y convivir bien Bueno, entonces va a ser una frase Sinceridad Porque de ahí sale todo La verdad te puede llamar tu organización Y ser más honesta La verdad y la honestidad Sí Os hará libres ¿A quién es el exorado? ¿Este gasto? Sí Mis propuestas Son transparentes y verdaderas No tanto así Pero yo creo que de ahí parte todas las cosas Describí en tres palabras a tus seguidores A mis seguidores Sí Tus seguidores son Recordar ¿Por redes sociales? Sí Tus seguidores de las redes sociales ¿Querés el nombre o querés Que te haga Son cariñosos Son hipócritas Son falsos Son sinceros ¿Qué son? ¿Qué son? Si son como a mí son divinos Y realmente Para mí las redes sociales Te da comunicación Pero la mayoría son Gente que lo que te dice Pues cambia en otra cuenta No son tan sinceros Claro Así son todos Qué lindo, qué lindo, qué lindo Pues sí que te mata en otra cuenta Claro ¿Qué pasa? Muchas falsedades Pasa Pero bueno No hay que vivir pendiente de nadie ¿Qué le dirías al Héctor Ramos de 17 años? Ahí está Tentado al HR de 17 años Que quería ser futbolista Mortadelares No sé mucho que decir Creo que Tener esta mentalidad A este lado Que siga Con la misma mentalidad ¿Ya tenías? Creo que ya tenía Pero obviamente me faltaba experiencia Y con la experiencia que tengo Me gustaría poner a la cabeza De 17 años Si no fueras Héctor ¿Tendrías una relación poliamorosa con Héctor? No, pero no me imagino Capé, te dije bien Capé, mira Capé No me pases Yo no iba a discutirlo Nunca yo no estaba junto Discusión me metí Y va a ser eso ya Según vos ¿Qué es lo que te falta Por experimentar? ¿En qué sentido? ¿Laburo o sexo? Se preguntó bien Y vamos a la vida privada ¿Verdad? El trabajo Saben todo lo que hacemos Y realmente Nunca me animé a hacer trío ¿Cuál es? ¿Quién era que dijo la otra vez Que querías un trío? Fabi Fabi Martínez ¿Y será que no hizo todavía? ¡Bien! ¡Apoidísera de 19! ¡Soy la montaña de acá! ¿Cuál es tu mayor deseo Para esta fiesta? Realmente muchas veces La palabra sale sobrando Porque la mayoría De las personas dice Con la boca Y después hace otra cosa Y me gustaría realmente Que reine la honestidad Y la salud Porque hay parte de todo ¡Mentaje de Navidad! Pensé que yo iba a hablar mucho ¡Ja, ja! Héctor Es difícil Estar como portante Con las cosas que me preguntas Bueno Hay que expresarse Lado B Mueves Llegamos ya hasta Z Sigue Viernes Sábado Héctor Sí Acaba de ocurrir algo jamás pensado E imposible Llegó un maremoto a Paraguay Ahí afuera Ahí afuera ¿Escuchá? Ahí afuera ya está el helicóptero Pero hay lugar Para dos personas nomás Una para vos Y otra para Te doy las opciones Una nomás Tiene que elegirle Sole Cardoso Carolyn Boronets O Jennifer Ruiz Díaz Voy a ser honesto Si no se van todas conmigo Me quedo nomás ¡Ja, ja, ja! Ahí empieza todo No puedo yo lavar Yo agarro ese helicóptero Y le agarro a hablar ¡Ja, ja, ja! Tener esta opción Bueno, supongamos Viene un helicóptero Y se tiene que sacar Por ejemplo De un medio del mar Y cuando se andan en un lugar Y también estás vos Entonces yo prefiero Quedarme contigo Y no irme solo ¿Cómo te voy a dejar solo? Pero nos vamos a morir los dos ¿Eh? Y vos nos morimos los dos ¡Ja, ja, ja! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero ¿Cómo queda? ¿Cómo queda la conciencia? Yo me salgo Y vos te quedas No tengo estómago Yo me iba a quedar La vida me va a cobrar ¡Ja, ja, ja, ja! Nos quedamos Se dieron cuenta Porque dije que es mi café Tu café da la vida por vos Hoy tú pon la vida ya ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Venga tú, venga tú, ya, ja, ja! Estamos ganando la plata Me encanta Pero comparte de vez en cuando ¿Hay algo más, señor dicho Rivero? ¿Vas a bailar ahora? ¡Voy a bailar! Y andes ya O sea, es que Abre la pista Estos son los temas que ¿Cuál era el tema que tanto te gustaba vos retro? Sí, hay muchos Pero había uno que demasiado te gustaba ¿Cómo se llama ese? El grupo ¿Qué grupo va a ser? El gato Porque ese quiero poner Porque ese Él va a bailar Y un poco lento Con tema de inglés Ese tema quiero poner ¿Ese es tu tema favorito? No, no Pero ese me indica Porque siempre me bailo ¿Te acuerdas que dijiste Con ese tema ¿Te acuerdas cuando te desvirginaron? No, creas todo lo que digo Ah, así dijiste la radio en palma Es un desfile de ese momento Nosotros pasamos así Y nos acordamos siempre ¿Te acuerdas, chelero? ¿Cuál es el tema? Hace poco hablamos de vistas En el campo de la película Un nombre raro ¿Eh? Un nombre raro No, no, no No me olvides ¿Sabe quién vas a ver? ¿Hm? La tuca O sea Sí Eh Otawam ¿Eh? Otawam Grupo Otawam ¿Y el tema? Sí, ahí está Otawam ¿Cómo se llama ese? Grupo Otawam Otawam Sí Sí Hamsup 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 Baila Héctor Ramos Es muy gata No 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 y no 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 lo no 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 n que no 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 ¡Vamos! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Vamos, muerta! ¡Vamos, muerta! ¡Vamos! ¡Cantara! ¡Se baila el lado B! ¡H.R. ¡Cantara! ¡Cantara! ¡Gracias!